Historia que tú hiciste, historia por hacer, porque nadie resiste tus ganas de vencer. Y a solen las estrellas, mi viejo chamatín, de limpo y de espeja, nos traes hasta aquí. Llevo tu camiseta pegada al corazón. Los días que tú juegas son rojos de sol. Y acorre la saeta y ataca mi Madrid. Soy lucha, soy belleza, el grito que aprendí. ¡Marín! 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 ¡Inhala más! ¡Marín!